¡Al güey! ¡Esto es un tema de éxito! ¡Javier, Jarocho Swing y su cumbia! ¡Bacana! Grupo Maravilla de Robin Rebilla Yo te entregue mi corazón Y tú lo echaste a perder En vez de darme cariño Me pagaste con la traición Ahora me toca a mí Mañana te toca a ti Pero ahora soy el que sufre Sufre, sufre por ti Sufre, sufre Mi corazón Mi corazón Sufre, sufre Por tu amor Por tu amor Sufre, sufre Mi corazón Mi corazón Sufre, sufre Por tu amor Por tu amor Pero un día pagarás Todo el daño Que me hiciste tú Robín Rebilla Robín Rebilla Esta es mi cumbia Rebilla Records Dicos el papi Dicos el papi Por tu amor Ahora me toca a mí Ahora me toca a mí Ahora me toca a mí Mañana te toca a ti Pero ahora soy el que sufre Sufre, sufre por ti Sufre, sufre, sufre mi corazón Sufre, sufre por tu amor Por tu amor Por tu amor Sufre, sufre mi corazón Mi corazón Sufre, sufre por tu amor Por tu amor Pero un día pagarás Todo el daño Que me hiciste tú Cumbia, cumbia Javier, Jarocho Suín El autor universal Javier, Javier, Javier Javier, Javier Sufre, sufre mi corazón Sufre, sufre por tu amor Por tu amor Pero un día pagarás Todo el daño Que me hiciste tú Pero un día pagarás Todo el daño Que me hiciste tú Que me hiciste tú Yo soy el de mi corazón Yo soy el de mi corazón Y yo soy el de mi corazón